Mano pa' arriba a las mujeres Se te están cayendo los pantalones Ahora lo digo yo Y a tu no manda en la casa Oíte, la que mata soy yo Se te están cayendo los pantalones Ahora lo digo yo Y a tu no manda en la casa Oíte, la que mata soy yo Ya no puedo más seguir haciéndote caso Porque la cosa va rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la sed Yo soy la que en esta zona a tus amigos le gusta Oíte, y si te disgusta Tú eres quien es la culpa Se te están cayendo los pantalones Ahora lo digo yo Y a tu no manda en la casa Oíte, la que mata soy yo Que te manda en todos los pantalones Ahora lo digo yo Y a tu no manda en la casa Oíte, la que mata soy yo Dime que cosa tú has hecho por salvar esta situación Yo siempre le puedo creer a la gente que eres el mejor Mira, pero tu faja no aprieta ¿Y qué? Se te aflojó el pantalón Y como llevo tu talla Y como llevo tu talla ¡A los vacíos mujeres! Ahora me lo toco yo Les están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo Con más heredas, con más heredas, con más heredas Y me están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo Con más heredas, con más heredas, con más heredas Ahora, con la mano para arriba la mujer es que se mata Arriba tú, mi gente rica del auto